¡Suscríbete al canal! En esta justa deportiva siempre hay algunos que resaltan más que otros, es decir, por ejemplo, natación y gimnasia artística son de los dos más vistos cada cuatro años. Y hoy vamos a hablar específicamente de algo que está sucediendo en torno a la gimnasia artística y una de sus grandes protagonistas, la estadounidense Simone Biles. Claro que sí, para hablar de esto tenemos a Ramón Cristaldo con nosotros, el psicólogo deportivo, a hablar de Simone Biles, ya que en la edición pasada de los Juegos Olímpicos no estuvo presentándose por problemas de salud mental. Sin embargo, en esta edición del 2024 vuelve para brillar y para volar alto. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de esto tan importante que la salud mental y en el caso de Simone Biles, que no es que no se presentó, sino más bien que estaba ahí, que pasó por este episodio de tener miedo, de tener miedo estando en el aire. Y tomar la decisión, que fue muy valiente, de decir, mira, mi salud está por delante, mi salud física y mental, y se retiró en medio de la competencia. Eso abrió las puertas a otros deportistas que empaticen con ella y también expongan a la luz pública el tema de la salud mental. Hagamos un momento, un repaso, porque fue lo que sucedió. Recordemos que Simone tiene, ella tiene 27 años en este momento, es una chama, hay que decirlo, es una muchacha muy joven, pero ha alcanzado tantos logros en su vida a tan corta edad, tiene más de 30 medallas en las distintas categorías y distintos campeonatos, tanto en las olimpiadas como en los campeonatos mundiales de gimnasia rítmica. Entonces, entender la complejidad de lo que puede estar sucediendo en la mente de un atleta de alto rendimiento y de ese nivel puede ser, lo dije, ¿no?, pero puede ser complejo. Sí, es complejo porque, bueno, en el caso de ella ser un personaje público tan conocido a nivel deportivo y que en Estados Unidos, por toda esta presión que se fue generando también, porque ella no es solo una atleta deportiva, sino que ha inventado movimientos nuevos en la disciplina. Hay movimientos que tienen sus nombres y cuando no lo pudo descansar, vienen las expectativas, viene su propio compromiso a querer superarse cada vez más, entonces se hace muy complejo. Ahí es cuando se desborda y evidentemente el desborde hace que sobrepiense las cosas. Y cuando un atleta está sobrepensando mucho, de alguna manera hace que se desenfoque. Y cuando el enfoque no está en lo preciso, viene lo que sucedía con ella, que en el aire perdía el enfoque y estaba incluso teniendo un aterrizaje que no era el perfecto para lo que es la disciplina. Y ahí viene toda esta serie de situaciones. O sea, ellos entran como en su cabeza, en un bucle. Vamos a hablar y remontarnos a la edición pasada, donde ella se retira, donde ella no completa la competencia. Muchas personas criticaron, muchas personas decían que lo hizo porque no estaba dando el rendimiento, pero debió de pronto terminar. No, o sea, fuera cual fuera el resultado. Esto pudo haber sido una estrategia o 100% es, mira, no puedo continuar porque esto podría afectarme a niveles inimaginables. Sí, me da un poquito de risa porque el tema de cada disciplina tiene su complejidad. Sí, tal vez dice, bueno, ¿por qué no terminó la competencia? Pero terminar ella su competencia cuando no está en las mejores condiciones es un alto riesgo, porque no es una disciplina donde de repente se cae y se laspe la rodilla, sino está volando en el aire y tiene que aterrizar. Y un mal aterrizaje, son fracturas, son lesiones importantes y pueden quedar en un cuadro bastante complicado que después le hace el quiebre de su carrera deportiva. Entonces, lo mejor que pudo hacer es tomar esta decisión. El documental que hay ahorita en Netflix expresa muy bien, de manera visual y de manera narrada, lo que ella está viviendo, o sea, se lo ve en la cara, se lo ve en lo que vas transmitiendo y cómo él paso a paso después de ella decir, bueno, lo mejor que pudo hacer es buscar la ayuda profesional, la ayuda de un psicólogo profesional, en este caso en el ambiente deportivo, que la ayudó. Entonces, demuestra tener humildad, demuestra tener valentía en la toma de decisiones y después que empieza un trabajo, lo que es la dedicación y constancia que le permiten hacer lo que hizo en esta nueva Olimpiada. El documental de Simone Bell's Rising está disponible en Netflix. Todo el mundo puede ir y disfrutar para que pueda entender y también sumar un poco para que entienda la conversación y todo lo que tiene que ver y lo que sucedió con Simone en esta justa olímpica. Ahora, entendiendo que en el documental ella sí comenta muchas veces de su proceso mental y cómo en algún momento en el pasado tuvo que entrenar de una manera diferente por los entrenadores con los cuales ella tenía el horario y sus prácticas, ella menciona que no fue una batalla solo ella con su mente, sino que también tenía que ver con el círculo de personas que estaba rodeado. Entonces, cómo manejar siendo uno atleta, porque al final uno es un individuo, pero las personas que te rodean, evidentemente eso suma. Claro. Bueno, ahí hay dos casos. Está el caso de estos entrenadores que fueron muy autoritarios, que sí le dan cierto nivel, pero sobre todo cuando uno dice, si lograron hacer este nivel, si fueron tan importantes, siendo autoritarios, donde no las escuchaban, donde ellas tenían que estar calladas, donde no se podían expresar, donde no eran felices, porque incluso ahí lo muestran, y después todo el caso que vivimos, que se expresó después con el fisioterapeuta y todo esto, si a pesar de todo eso lograron ser lo que son, imagínate si hubieran tenido un mejor apoyo, si hubieran sido escuchadas, si hubieran tenido su espacio de esparcimiento, si su vida social hubiera sido distinta, el nivel de superación hubiera sido mucho más alto. En el caso de ella, después tiene el otro tema, que es el apoyo social de sus amigos. Cuando ella pasa por esta situación, una de las cosas que le ayuda a ella a salir es el apoyo de las compañeras de trabajo, de las compañeras de gimnasio, que va haciendo aproximaciones sucesivas a los ejercicios, que la van motivando, que van haciendo empatía con ellos, después la familia, que es fundamental, el esposo, que cumple un rol importante también en el apoyo, el tipo de entrenador que tenía en este instante, y evidentemente el trabajo psicológico, que es el que termina ordenar todo esto, que de alguna manera estuvo distorsionado, el control de pensamiento, y las estrategias propias de la psicología del deporte, que se une al apoyo. El apoyo es fundamental en situaciones donde uno está pasando este tema de estrés. Oye, qué paradójico que en el deporte, siendo, a ver, donde más hay tensión, donde más hay estrés para los competidores, para los atletas, es quizá donde menos se pone el foco al tema de salud mental, sobre todo en los deportes masculinos, precisamente por el tema del machismo, donde, ok, los hombres no deberían mostrar signos de debilidad, no deberían mostrar signos de problemas de salud mental, sin embargo, es una de las disciplinas, hablando del fútbol, por ejemplo, hablando del béisbol, o cualquier deporte que incluya hombres y mujeres, donde se presenta muchísimo estrés, sobre todo si hay competencia. Entonces, ¿por qué no se pone el foco? Porque hoy día el foco no está tan puesto en el tema de la salud mental. Sabemos que sí existe, pero no tanto como debería. Bueno, primero porque hay mucho tabú con el tema de la salud mental, creer que trabajar con el psicólogo es trabajar algún problema, algún trauma. Aquí hablamos de que la psicología, como tal, tiene diferentes ramas. Y la psicología del deporte, que está encargada en todas las variables psicológicas deportivas, no se mete con la parte clínica. No hablamos de trastornos bipolares, ni se trabaja traumas del pasado, porque eso se difiere a otras personas especializadas. Aquí se trabaja sobre el ambiente deportivo, el bienestar del deportista, todo lo que es el entrenamiento mental, todo lo que ayuda a aumentar el rendimiento. Son cuatro pilares, físico, técnico, táctico y psicológico. En lo psicológico está todo este tema, que es de la prevención, lo que es el tema de la fortaleza mental, no como algo rígido, ni algo fuerte, sino como algo flexible, algo que tiene capacidad de actuación, que tiene capacidad de análisis para situaciones que uno está viviendo. Y eso no se entrena solo en una semana antes de la competencia. Es algo que debe estar incorporado en las escuelas, y las escuelas no lo tienen. Las escuelas deportivas no tienen esta costumbre. Muchos padres tienen mucho tabú. No, que no se entienden que estamos trabajando con el psicólogo, como si fuera algo malo. Pero cuando entienden que esto aumenta el rendimiento, obviamente cambia la percepción. Mira, tuve la oportunidad de ser psicólogo de los hermanos maestres y de verlos competir, de tener a Alfonso, que para mí, y este es un mensaje que quiero darle, es una persona muy, muy valiosa para el deporte venezolano. Nadie sabe que venía con dolores de cabeza muy fuertes, que tuvo una deshidratación bastante importante, su competencia de 800 metros, y aún así se metió al agua, demostrando valentía, punto honor, representando a Venezuela con un amor importantísimo para el país, que aguantó ocho minutos, y que el premio más importante de este deportista es haber tocado la pared. Eso es muy, muy importante. Y a veces eso no se valora. Y cuando lees en las redes sociales de gente que dice que fue a pasear, que no fue a hacer nada, entonces entra en lo que no es el apoyo, no es el entendimiento, y si una persona, un deportista, lees todo eso, cae en una situación de estrés, y es como que no valoras todo el proceso y el trabajo que hicieron durante cuatro años. Es que además se le suma, Tere, es que yo creo que estamos conectados. Te voy a dejar. No, no, no. Voy a arriesgarme. De hecho, Simone Biles en el documental, ella mencionaba que justo antes de que empiecen las Olimpiadas o cualquier contienda mundial, ella elimina Twitter, desactiva los comentarios en Instagram, porque ella siente que las personas no van a valorar todo el trabajo y el esfuerzo que ella está haciendo para poder competir. Y también sucede que, a ver, usted mencionaba algo que me parece fascinante y es el tema de la prevención, porque no hay por qué esperar a que ocurra algo que sea digno de lamentar, sino que se puede iniciar desde antes, ¿no? Y también me gustaría decir que, a ver, no tenemos por qué nada más enfocarnos en atletas de alto rendimiento, porque esto le puede suceder a cualquier persona. ¿Era eso lo que tú ibas a decir? Sí, y también el hecho de que, por ejemplo, no solamente se le suma estar allí parado, porque un atleta, imagínenselo, allí en el momento en el que se va a hacer el llamado a la acción para competir, no solamente esa angustia, ese estrés, sino también el estrés de los comentarios en redes sociales, porque probablemente en décadas pasadas tenían que esperar que saliera la edición del día siguiente para que los periodistas pudieran dar su llamado, pero conocer a detalle los comentarios de las personas, en muchos casos llenos de odio, yo creo que se le agrega otra cuota de problemas, de complejidad. Sí, que ayuda a esto que le pasó a ella es que, bueno, se visibilizó en todo el mundo. Realmente no es solo para tener alto rendimiento, se trabaja con todas las edades, con toda la disciplina, el bienestar deportivo, tiene que ver con la salud física, obviamente la salud física y mental, pero no solo en deportes o disciplinas deportivas que están en competencias, sino también en actividad física. Entonces de ahí que la Asociación Venezolana del Psicólogo del Deporte trabaja mucho esto, hay psicólogos preparados, no hay pseudo psicólogos, estamos muy profesional, no podemos pararnos a decir cosas bonitas cuando de repente la persona no está preparada, es todo un proceso diagnóstico, todo un paso a paso que se está ejecutando. El que se incorpora a las escuelas, el que se trabaja en edades tempranas, eso ayuda muchísimo a la prevención, porque te da organización, te baja los niveles de estrés, hay mucha psicoeducación de las variables, hay un mejor acompañamiento. En el deporte infantil, los primeros haters, o los primeros que escriben, por decirlo así, comentarios negativos, son los propios padres de los deportistas cuando salen de los campos deportivos. O sea, termina batear y ya está recibiendo un comentario negativo. Todo eso genera una situación de estrés que al final después lo que hay es un abandono deportivo. O que tú vivas mucho tiempo en esa situación, aumentando tus niveles de cortisol, desenfocándote y poniendo en riesgo tu salud, no solo física, sino física en un movimiento, como un piloto de motocross que va en moto, que va de repente desenfocado y puede tener un accidente muy grave. Imágenes bastante sensibles del documental de Simón vuelve a volar, Simón Valls vuelve a volar, en Netflix ya está como lo comentabas. Yo creo que al final ella nos da para estas Olimpiadas un final feliz, porque se remonta, gana su octava medalla de oro en las Olimpiadas y yo creo que eso también es lo positivo de poder llevar, el mensaje que estamos llevando en esta conversación. Quiero agradecerte que estés con nosotros, que nos hayas acompañado, que nos des un mensaje de cierre, una consideración y también tus redes sociales para poder ubicarte. Sí, bueno, el primer mensaje es que busquen ayuda de profesionales que estén capacitados, profesionales que tengan esta oportunidad de hacer un trabajo excelente con los deportistas, que de alguna manera, ¿cómo se llama?, los padres apoyan a su deportista, que los deportistas no esperen a pasar por situaciones complicadas para buscar ayuda, sino que lo incorporen en su rutina. Las redes sociales de la Asociación Venezolana de Psicólogos del Deporte es arroa APSIDE, A de Venezuela, perdón, de Asociación, la B de Venezuela, PSI de Psicología y mis redes sociales arroa cristaldo-ramón que pueden ver todo el trabajo que hacemos de psicoeducación con los padres también. Un placer que nos haya acompañado para nosotros esta mañana y claro que sí, pensar en el deporte y no solo disfrutar lo que vemos ahí en los atletas y su rendimiento, sino entender todos los procesos que ocurren detrás de esa puesta en escena. Hacemos una pausa que en la tizana ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!